Como se realiza cada año, la Subsecretaría de la Producción hizo entrega de ejemplares para la forestación rural. Los productores y beneficiarios fueron aquellos que durante los meses de marzo y abril del corriente año han presentado una solicitud de plantas para forestar sus establecimientos en la oficina de producción ubicada en Madero 396. En este informe, el Subsecretario de la Producción, Jorge C. de Seda, nos brinda todos los detalles. Hoy, como todos los años, comenzó lo que es la entrega de ejemplares para la forestación rural. Recordemos que estos son los productores que en marzo o abril han presentado una solicitud de plantas de árboles para poder forestar sus establecimientos, que generalmente se hacen como abrigo o como para sombra. Así que, bueno, como todos los años, así que hoy empezamos a entregar, este año fue solamente variedad de álamo y de sauce. Y algunas entregas que también hicimos por nuestra cuenta, de algunos árboles para que pongan en la parte paisajística del campo. Todo productor que tenga domicilio en Maipú y presente alguna comprobación de la parte rural, inclusive en la sección quinta, que necesite especies para forestación, es el único requisito que nosotros pedimos. O sea, un arba que localice el terreno y una presentación del productor qué es lo que va a hacer con ese tipo de ejemplares. Recopilamos los pedidos, después con una gran colaboración con el vivero de Pereira Ola del Ministerio de Asuntos Aguario, todos los años pasamos nosotros a la municipalidad a retirar y hacer la entrega a los productores en esta época que es la que consideramos ideal para poder forestar a nivel rural. La variedad de especies depende de stock que tenga el propio vivero. O sea, hay años que entregamos eucaliptus porque hay menor demanda en otros distritos, álamos, sauces y también inclusive un stock de árboles para poder reemplazar en lo que es el nivel de plaza y espacio verde del municipio.